En un principio, el abuso sexual en general tiene otros movimientos que no es la explotación. Es decir, si bien en el abuso sexual hay una cuestión de poder y de poner al otro como al niño, en este caso como un objeto, o niños y adolescentes, por otra parte, la explotación tiene otra cuestión, pues es una mercancía. Es absolutamente una mercancía. Lo cual trae consecuencias mucho más fuertes, porque además es como un abuso reiterado, mucho más fuertes que un... no se puede valorar que es más fuerte o que no, porque está la singularidad de cada caso. Claro, pero no es solo para un uso, digamos, personal, sino que además se lo trafica. Sí, es una cuestión... eso por un lado. Con respecto a los números, los números son muy... son pocos. En realidad, los casos que se ven, porque hay un punto de que eso es la punta de un iceberg. Abajo hay montones más. Los casos que se muestran son aquellos que se detectan. Y detectar situaciones de explotación es muy complejo. ¿Por qué? Porque es un delito y se oculta. Eso, eso. ¿Por qué es tan difícil? Es un delito, se oculta. Se oculta. Entonces, no... si bien puede haber niñas en la calle, puede, sí, pero la mayoría se manejan desde otro lado, telefónicamente, por redes. Entonces, todo ese manejo que se hace es bastante más... muestra que hay algo que se puede ver, pero... Llega. ¿Y cómo les llega a la mayoría de los casos que presentó ayer la CONAPES? La mayoría... hay equipos itinerantes que trabajan en todo el país, entonces, que trabajan en territorio y con la gente que está trabajando en otras situaciones en territorio. Digamos, escuelas, club de niños... Entonces, todo eso es... cuando se detecta, se llama a estos equipos itinerantes que trabajan sobre esto y van buscando la forma de mejorar. ¿No se llama a la familia? Se puede llamar a la familia, pero primero hay que detectar muchas cosas. ¿Cuál es el adulto referente protector? Porque ¿quién protege a esto? Lleva un tiempo también de destapar estas cosas, porque hay que buscar muchas. Es un trabajo en red muy complejo. Muy complejo, porque hay que detectar quién puede ser un buen referente. También sucede en maltrato y abuso, pero ¿quién es el adulto referente estable, afectivo, que puede, quién no, ir logrando movimientos? La mayoría absoluta de mujeres, de niñas. De niñas, sí. Si bien adolescentes, ayer decían entre 13 y 15 el aumento, también hay niñas. Sí, sí. Niñas pequeñas. ¿Mequeños? ¿Mequeños de qué edad? El año pasado algo se dijo de alguno de preescolar. Tremendo. Sí. Temas duros y que además tú estuviste... Algunos, por lo menos detectados. No, no, está bien. ¿Y esos niños son tomados por el Estado o qué seguimiento tienen? Cuando sucede y hay que separarlo, pasan a INAO o a una familia y sí, se sigue. Hay otros equipos, hay otro equipo principalmente en Montevideo y otros que van trabajando. El seguimiento y el seguimiento siempre viene o porque INAO lo estuvo que tomar en amparo por la situación familiar u otros en los que los seguimientos vienen a través de lugares donde se insertan. Porque estos niños tienen que volver a la educación si la dejaron o continuar con la misma si no la dejaron o trabajar. Es muy difícil detectar en edades tempranas sobre todo cuando pasan casos de abuso sexual o de maltrato, ¿no? Sí, pero hay... Pero ¿cómo se puede detectar? Hay una de las cuestiones que también, obviamente no son todos los casos, volvemos a lo mismo, es una cuestión realmente muy singular, es niño a niño. Pero hubo un tiempo en el 2021 que en mi clínica aparecieron niños muy pequeñitos de dos años y diciendo, diciendo, me tocaron en tal lado, lo dicen, se señalan, se muestran. Cosa que a mí me llamó la atención porque no era algo que se veía mucho, en general en más grandes sí, pero no en tan chicos. Y creo que hay un trabajo muy importante, por lo menos eso fue lo que hablé con algunas personas que trabajan mucho en primera infancia, de los CAIF en empoderar gurises y en, de alguna manera, trabajar derechos para que, bueno, eso, puedan decirlo. Y lo dicen, más allá de que lo jueguen y de que, en los casos, esos que yo vi también lo jugaban, pero aparecía dicho. Eso me llamó la atención. ¿Hay diferencias cuando se trata de niños que son maltratados, de niños que son abusados? Sí. ¿Y cómo se expresa? Eso va un poco, también volvemos a la singularidad, pero el maltrato es una cuestión de que sí habla de una humillación, de una situación muy compleja con respecto a cómo se siente un niño cuando el poder absoluto de otro lo golpea o lo pone en penitencias exageradas. O, bueno, en un abuso el poder es mucho mayor, porque además el niño no necesariamente sabe de sexualidad todo lo que tiene que ser, entonces es como una cuestión muchísimo más invasiva.